El niño cristiano, pues me quita la camiseta y se está riendo de mí Para el niño cristiano, pues que hace las cosas, que hace ¿Tú crees que es Messi? Bro, ¿quién le ha mandado este vídeo? Nada, me estás asustado, ¿eh? No, pero aquí, imagínate que viene a hacerme daño o algo Estar muy, pero que muy atentos a este vídeo porque el imitador de Messi odia a Cristiano ¡Vámonos de arriba! ¡Aquí tus últimas palabras! ¡Dilas! ¡Vamos! ¿Cuáles son? ¿Cómo que baja eso, tío? ¿Cómo que baja eso, bro? Están picando al timbre ¿Esperas a alguien tú? No, me esperarás tú, yo no espero nadie Pero, pero están picando al timbre, pero escucháis, pero aquí te... No paran de picar al timbre, encima la deja ni que te dispare, tío Por ahí está picando el timbre, venga, corre, corre, sube ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? No se escucha nada ¡Oh! ¡Alguien está poniendo un paquete! ¿Cómo, cómo, cómo? Está picando Voy, voy a abrir, voy a abrir, a ver qué pasa Pero, ¿quién dice que ha salido, bro? ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¿Qué es eso? ¿Es un paquete? ¿Un paquete para quién? ¿Has pido un paquete vosotros? No, a lo mejor a ver, a ver si se ve la furgoneta o algo No hay nadie, bro, o sea, llega un paquete por la cara a casa ¿Pero por el nombre o algo? Que está como precintado, no tiene ni nombre Vamos a abrirlo, a ver qué hay dentro Puede ser que este paquete tenga contenido confidencial Así que vamos a abrirlo de una manera bastante especial Porque si no... ¡Ábrate! ¡Tú, esto está bugueado, por favor! ¡Ábrate! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué pasa si no así? Pero, para que se hable de una vez, que igual yo voy... ¿Cómo no va a salir por eso? Pasa, pasa, pasa ¿Cómo no ha quemado? ¿Cómo va a ser quemado? ¿Qué puede ser? Venga, vamos a abrirlo normal, a ver qué hay aquí dentro ¿Estás loco o qué, tío? Vamos a abrir, chicos, este paquete de una vez por todas Porque no sé que me han mandado un paquete a mi casa Y de hecho, gente, no me mandéis paquetes a casa ¿Bro? ¿Qué pasa? ¿Has pedido una camiseta del Barça? ¿Pero qué va a pedir yo, bro? Yo soy Team Cristiano a full Espérame un momento Me estás diciendo que... Pero encima es la nueva, la oficial ¿Esa es la nueva? Mira esto, y con los pantalones también No me preguntéis cómo, pero me han enviado una camiseta del Barcelona Los pantalones La equipación entera, vamos Y encima es la nueva equipación, ¿estoy flipando? Voy a destruir, chicos, la equipación del Barça Porque no puede ser que me compren unos fans Porque seguro que esto me lo han mandado unos fans de la zona Para que sea Team Messi No, no, a ver O sea, no puede ser Team Messi porque te compren literalmente O sea, literalmente, o sea Me han comprado unos fans Me han enviado una camiseta del Barça Para que sea del Team Messi Pues nada, bro Voy a destruirlo de una vez por todas Porque tengo que ser justo Hay que elegir ser Team Cristiano o Team Messi Como todos sabéis, chicos Yo conozco al niño Messi y al niño Cristiano Y no puedo decantarme por un equipo Porque sería injusto Así que lo siento, fans del Barça Los que me hayáis enviado esto Pero... ¡Es hora de quemarlo! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué haces, qué haces? ¿Cómo vas a quemar esto? Lo que pasa No puedo quemar la camiseta del Barça Que me la han mandado No es ni mía ¿Qué pasa? ¿Para qué la quemas? ¿Eh, poco o qué? Unos fans me acaban de mandar La equipación del Barça Para que sea Team Messi Antes de que la quemes Tienes que ver este vídeo Porque si no te vas a meter En un buen lío Venga, pues dame la camiseta Vamos a ver el vídeo A ver qué pasa Tanto Team Messi Se ve que hay un imitador Que es igual de Messi O sea, literalmente es igual Como podéis ver por aquí Incluso hay gente Que se cree que es el Messi real Pero hay un problema Y es que no le gusta Que hable mal de Messi Y lo defienda a muerte Porque obviamente es Messi Y no le gusta que hable mal de él Y si ahora mismo coges Y te pones a quemar Una camiseta del Barça Y esto, él lo ve Es que se te puede ver muchísimo A ver, a ver, a ver, alto Un momento, a ver Espera porque estoy en el mismo Mira, mira, o sea Es el clon Es el clon Y que defiende muchísimo a Messi En plan de que es muy fiel Es muy, pero que es muy fan Y lo defiende a muerte A ver, vamos a ver un vídeo Ah, pero me muero ¿Qué estás haciendo? Lo ridícula Encima de Argentina Pero qué copa La copa que te clavaste Te vamos a ganar Es que ahora igual Es que ahora igual Ahora igual que Messi Y tiene un parecido Había un vídeo Super viral que fue Por el que se hizo muy viral Que ese lo clavó Lo que pasa es que no sé Donde está ese vídeo Vale, déjame ver si lo encuentro Es que mirar Tiene un vídeo con 10, con 6 millones Escúchame, no te olvidaste nada vos Eh, a Tolerá A ver, a Tolerá Por favor No, 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 para Te olvidaste Los pibes Los pibes de la escuela Los pibes Que... Tus hijos La escuela Empezaron las clases Es el vídeo de Cuba Escúchame O sea, se supone Que si es tan fan de Messi Lo que puede pasar Es que odia a Cristiano Obviamente Obviamente Todo el mundo Que es fan de Messi Y este hombre Este no es fan Este es ultra yo creo de Messi Claro, lo que pasa es que Si es un imitador de Messi Deberá odiar a Cristiano Yo creo Así que a ver Después de ver esto chicos Yo creo que es hora De cuidar un poquito Esta camiseta Antes de que este imitador de Messi Venga por mí, ¿vale? Por hacer algo malo Eh, lo siento De verdad Soy Team Messi Por este vídeo si quieres De hecho incluso voy a poner Por ejemplo La camiseta de Messi Aquí En el fondo de mi seta Al lado de mi nuevo aplacador Simple que aquí tengo La del canal secundaria de gaming Y ahí están las dos Del principal Que por cierto Si queréis ver como juego También me hagáis en mi canal Dejáis en mi canal de gaming Os dejaré chicos Mi canal en la descripción También me ponen por aquí chicos Los pantalones Vale Atac, atac Te está llamando el niño Messi ¿Le has avisado de esto? ¿Me está llamando? Sí, ya le está llamando Coge, coge el otro móvil Déjame ver Por la cara chicos Me está llamando el niño Messi Después de esto ¿Le habéis avisado? No he dicho nada Sí tampoco A ver, dame un segundo ¿Qué quiere? Hola Dime niño Messi ¿Qué pasa? Atac, tío Necesito que me ayudes ¿Por qué? Pero ¿Qué pasa? ¿Está pasando algo malo? ¿Qué haces en camiseta? No, porque tío Mi El niño Cristiano Pues me ha quitado la camiseta Y se está riendo de mí Por lo del ritual Jo, ya empezamos otra vez Todas las movidas A ver, es que Te parecerá curioso Pero Me ha llegado a casa Esta camiseta de aquí ¿Sabes cuál es? Sí ¿Cuál es? La nueva ¿La del Barça? ¿La nueva? Sí No sé Pues no sé quién me la ha mandado Pero claro, escúchame A ver O sea, se supone que el niño Cristiano Se está metiendo contigo Sí, tío Vale, a ver Mira, yo te puedo intentar ayudar Pero Antes Quiero que sepas una cosa Porque he conocido al imitador de Messi ¿En serio? O sea, es algo muy raro Es algo muy raro Que quiero que lo veas Pero bueno Antes Intenta, no sé Mandarme un vídeo o algo Para ver qué está pasando Para yo verlo, ¿vale? Vale, vale Venga, vale Pues chao Nos vemos ¿Esta la quiere? Sí Vale, venga Cuando vaya para allá Te la doy, ¿vale? Venga Adiós Vale, chicos Al menos hemos hecho Que se ponga un poco más contento Después de enseñarle esta camiseta Que no sé quién me la habrá mandado La verdad Pero bueno Ha servido de algo Pero realmente Lo que me ha miedo, chicos Es que el imitador de Messi Conozca por cualquier cosa Al niño Messi Y le quiera hacer daño Le quiera hacer algo Porque claro El niño Messi dice Que es muy amigo de Messi Y el imitador de Messi Igual, pues no sé Pues va por él Le quiera hacer daño Solo espero que no Que todo sea como una broma Para así decirlo Pero vamos a ver realmente Qué está pasando con el niño Messi Y el niño Cristiano Ahora mismo Me acaba de mandar, chicos Ahora mismo un vídeo El niño Messi De lo que está pasando Y se ve que el niño Cristiano La está volviendo al día Así que están atentos Venga, va, tira Para que no caiga Madre mía Venga, va Un cantante de pelotis Niño Cristiano Otra vez me estás retando Sí, pasa Chuto yo No, hombre Chuto yo primero Que no, que es mi pelota Y es del Barça Como ves Venga, que chuto yo Pasa Pues venga, va Fallala Siempre a fallar Siempre a chutar Venga, ya te estás metiendo Va Siempre a fallar Siempre es lo mismo Va, chuta Venga, va, fuera Que siempre es lo mismo Ves, siempre hay que chutar Tú primero y él es el más malo Siempre el más malo Es un cagao Con el ritual y todo Madre mía ¿Pero qué tiene que ver eso ahora? Pues el ritual que es un cagao Te quedaste encima Llorando y todo Madre mía A ver, niño Cristiano Quiero que me escuches Vale, te mando este audio Vale, para decirte Que dejes en paz Al niño Messi Porque yo igual No voy a hacerte nada Vale, porque ya sé Que siempre vas a lo tuyo Tampoco te quiero decir nada Porque un día le haces la broma tú Otro día le haces la broma Así que dejaros de tonterías Ser amigos una vez por todas Porque el problema Esta vez no soy yo Es que hay un Leo Messi Vale, un imitador yo creo Que puede ser que vaya por ti Después de lo que está pasando De reírte del niño Messi Así que, fin Vale, corta el tema Chao Solo espero que después de este audio Niño Cristiano y el niño Messi Se porten bien entre ellos Os lo juro chicos Que me ha dejado un mal cuerpo Todo lo que está pasando Mira esto, mira esto, mira esto ¿Qué pasa? Mira las historias De lo del regalo Que nos había llegado De los fans de Messi Y todo eso Para que fuéramos Team Messi Y de repente No sé ni cómo Me ha llegado esto Del imitador De Messi Mira esto, mira esto, mira esto Mira el mensaje ¿Qué cojones? Se ve chicos Que por decir que no somos Del Team Messi El imitador se ha puesto En contra nuestra Entonces El imitador me ha mandado Este mensaje con un vídeo Esto significa Que va a por Cristiano Pero estoy flipando Vamos a ver el vídeo Atentos amigos Con el vídeo que nos ha mandado El supuesto imitador Hola Este es un vídeo muy especial Para el niño Messi WTF ¿Cómo se ha enterado? Y también para el niño cristiano Que no puedo entender Por qué hace las cosas Que hace Y por qué te manejas así Se le ve enfadado La verdad que espero que sepas Quien te habla Y si no estás seguro De quien te habla Te voy a mostrar algunas pruebas Algunas cosas ¿La camiseta del Barcelona? ¿De Messi? ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién estás hablando? WTF No puedo entender No puedo comprender todavía Las dudas que tenés Yo creo que está que ha hablado Con el niño cristiano Por lo que ha dicho Y todas las camisetas de Messi Es súper fácil Para mostrar Y todas las cosas Así que espero que Que cambies de actitud Me voy porque La verdad es que me hace Se apela Bro Estoy flipando Se ve chicos Que el imitador de Messi Se ha tomado bastante mal El tema de que el niño cristiano Odie a Messi Ya que realmente Al parecerse a Messi Hace que también sea muy fan Y que todo se lo tome más a pecho Así que rápido chicos Os hay que avisar los niños Tanto el niño Messi Como el niño cristiano Antes de que sea demasiado tarde Y vaya a por el niño cristiano Rápido, rápido, rápido VAMOS, RAPIDO Hey, hey chavales Chavales Me acaba de enviar un vídeo Ataque Es muy importante que veáis Claro Si siempre me estáis insultando A ver este niño Hola Hostia Este es un vídeo muy especial Es Messi Para el niño Messi También para Para el niño cristiano Para vosotros No puedo entender Por qué hace las cosas Que hace Y por qué te manejas así La verdad es que espero Que sepas quién te habla Si no estás seguro De quién te habla Yo te voy a mostrar algunas cosas, algunas cosas. ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no se vio un vídeo? Ah, estás asustado, eh. No, porque no sé quién es. Ya, claro. ¿Tú crees que es Messi? ¿Con quién estás hablando? No puedo entender, no puedo comprender todavía. Es que tiene todas las camisetas de encima. No, no, no. Es que las camisetas pueden tener como quiera. Ya. Nada, el PSG. Mejor lo comprando fácil. Así que espero que cambies de actitud. A lo mejor es un inmediato de estos fanáticos que quieren venir a por mí o algo. No, no es Messi. Bro, es que estoy dudando. ¿Quién ha mandado este vídeo? No, no estás asustado, eh. No, pero imagínate que ir a hacerme daño o algo. Chaval, tú estás riendo de mí. Yo estás riendo de mí. ¿Por quién le ha enviado? Envíale, dile algo. Sí, ¿qué le voy a decir? Pues le voy a dar las gracias, chavalín. Es que, imagínate, gana en serio. Mejor que tiene que venir a por mí o algo. Pero vale, es problema tuyo. Hemos avisado rápidamente a los niños para que ven el vídeo. Y esta ha sido su reacción. ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Por qué? Pues que mira, hemos hecho una tanda de penaltis en el campo aquí. Y de repente, él me había retado y así. Le he ganado. Me he comenzado a reír de él diciéndole... ¿Te acuerdas lo del ritual y todo? Sí. Me he comenzado a reír de él diciendo que era un cagado y todo. Y medio de lo más tarde o así, me ha venido diciendo que tenía un vídeo para nosotros, su padre. Y nos sentaba a verlo y era Messi. Pues que era como un imitador. O sea, no era Messi. Yo creo que era Messi, pero ya... ¿Te he visto unos imitadores locos? Pues yo pensaba que era Messi, pero de repente le faltaba algo, ¿sabes? ¿A qué? No sé, que era... O sea, tú lo ves y sabes que no es Messi. Sí, ya, ¿no? Y tengo miedo de que sea un fanático de estos locos que invitan a Messi y así. Sí. Y que venga por nosotros. Qué va, no te preocupes que no vas a venir a hacerte nada, ¿eh? ¿Tú crees? Es una broma, lo más seguro que sea una broma. Pues es que yo estoy cagado porque, claro, es que el niño Messi tiene muchos contactos y así. Eso es verdad. Me dispongo, chicos, a llevar ahora mismo al niño Cristiano, ¿vale? Para preguntarle cómo está después de todo. Realmente, no sé, o sea, yo me lo tomo como una broma, ¿para qué mentir? Porque, a ver, no creo que le quiera hacer daño, pero vamos a llamarle a ver cómo está la cosa. Vale, amigos, estamos llamando ya, a ver si lo coge. Vamos a rezar, por favor. ¿Hola? Pero, eh... Quería llamarte un poco para preguntarte, a ver, eh... ¿Has visto el vídeo? ¿El del imitador de Messi? Sí, ¿cuál? ¿El del imitador de Messi? Sí. Vale. A ver, tú eres fan de Cristiano, ¿no? Sí, claro. Vale. Vale, sí, 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 lo sé, lo sé. Por eso, tú entiendes que si el imitador este de Messi es fan de Messi y odia a Cristiano, si tú eres como el niño Cristiano, también te va a odiar a ti. ¿Lo entiendes, no? Sí, pero ya cuando vi el vídeo ya vi sus intenciones un poco. Yo te llevo más que nada para decirte que, a ver, entiendo que estés asustado. Yo lo estaría, ¿vale? Así que, más que nada, no intentes hacer más grande el tema. En plan, no le digas nada al niño Messi, no te metas con él estos días. Intenta hacer un poco de vida tranquila porque, si no, puede ir a por ti, fuera bromas. No sé si lo habrá dicho de bromas, si de verdad, porque realmente no lo conozco del todo. Pero es que lo que pasa, bro, es que estoy un poco raya desde ayer. El imitador este dice que quiere venir a por mí, ya sé. Puf, no, sí, sí, ya, ya. Yo sé que, o sea, yo sé que no menos tú estás asustado porque puedo ir a por ti por lo que sea. No creo que venga desde Argentina aquí, pero bueno, todo puede pasar. Así que, bro, cualquier cosa quiero que me la cuentes para estar al día y yo te seguiré informando, ¿vale? Vale, bro. Vale, bro, venga, chao. Vale, pues, chicos, hemos llamado al niño Cristiano. Entiendo que esté asustado, pero es que es normal, porque después de ver lo que el imitador ha dicho, es normal de que odie a Cristiano, ya que es fan de Messi. Se puede ver, chicos, como literalmente el niño Cristiano cada vez tiene más miedo. Tanto él y yo tengo miedo de que algo malo pueda pasar por reírse de Messi, ya que yo también tengo bastante miedo como él de que algo malo pueda pasar después de ver ese vídeo. Solamente, chicos, espero que esto del imitador de Messi quede aquí. No, esto pasa por literalmente reíros de él, bro. Hay que tener muchísimo cuidado porque puede venir a por nosotros y a por el niño Cristiano. Pero no ríais de él y no pasará eso. Vale, chicos. Estar, chicos, muy atentos al canal porque puede ser el imitador de Messi. Vaya a por el niño Cristiano.